Nos venimos a Europa Exactamente, nos vamos a ir a Italia donde también han pasado cosas que están un poco relacionadas con todo este movimiento reaccionario mundial, nosotros lo hemos llamado Vanna por sus hijos, Giorgia Meloni legisla para impedir la patria potestad a las parejas LGTBI Bueno, malas noticias de Italia una cosa que es inevitable sabiendo que hay un gobierno de extrema derecha que está legislando, que está compuesto por Fratelli Italia La Lega y Silvio Berlusconi del Partido Popular Europeo como no, apoyándoles El último tema ha tenido que ver y ha causado cierto temor ya que se ha votado un tema del certificado europeo de paternidad impulsado por la Comisión Europea que lo que pretendía era algo tan natural como que la Unión Europea tenga que reconocer la paternidad legal en otros estados miembros, si es legal en un estado pues tiene que ser en el resto una manera de homogeneizar que la Unión Europea no sea solamente una unión económica que sea una unión en derechos que dices, bueno, ya que estás ahí pues tienes que hacerlo Bueno, ¿qué ha votado esta gente? Pues que no Claro, ellos lo que no quieren es que ciertas parejas y que las parejas LGTBI tengan los mismos derechos que las parejas heterosexuales porque ya sabéis que para idear y ultraconservador no son lo mismo Cuando se votó en contra de esto claro, ya habían sospechas de qué estaba pasando en muchas partes del país y efectivamente el alcalde de Milán Josep Sala confirmó por dónde iban los hechos Milán era una de las últimas grandes ciudades que seguía inscribiendo en el registro a los hijos propios de parejas homosexuales nacidos en el extranjero Hablamos de dos vías tanto la fecundación in vitro para parejas lesbianas como la gestación subrogada para parejas homosexuales Con esto, lo que se pretende es que estas parejas no tengan el mismo derecho a la patria potestad ya sin hablar de si está bien o mal la gestación subrogada que personalmente yo creo que no la compartimos pero claro, lo que no puedes hacer es que sea legal para unos sí y para otros no o perseguir solamente a un solo tipo Como os he dicho Milán era una de las últimas grandes ciudades que lo hacían porque habían bastantes ciudades que se inscribían a las parejas pero desde que llegó el gobierno ultraderechista empezaron a cambiar empezaron a dejar de inscribir a estas parejas sabiendo la que se venía Por supuesto, en el caso de este alcalde ha dicho que acatará la norma porque no puede negarla por supuesto porque está obligado a obedecerla por imperativo legal pero que esto es el inicio de una batalla política contra el gobierno de Giorgia Meloni es algo que se debería hacer es decir, los demócratas no pueden dejar que esta gente empiece a pasar por encima de los derechos de las minorías de la misma manera las organizaciones LGTB de Italia han salido a denunciar la medida uno de los casos es el de Gabriel Platzoni que es secretario general de Arcy Gay la organización LGTB más grande del país que se ha pronunciado en contra de medida diciendo que la derecha está desatando contra la comunidad LGTB y ha pedido una respuesta y la cuestión aquí es que esto como siempre es curioso que muchas veces este odio ocurre en países donde la aceptación homosexual ya es baja la aceptación LGTB está bastante atrasada porque en Italia la verdad es que las parejas LGTBI tienen poco reconocimiento es decir algo que es tan natural ya en muchas partes del mundo como son las uniones civiles ya ni siquiera matrimonio pero bueno las uniones civiles allí es legislado en 2016 muy tarde ni siquiera tienen derechos de adopción allí solo está permitido para personas de diferente sexo o sea es que el tema es tremendo lo atrasados que están en Italia con estos temas y cómo te llega un gobierno de extrema derecha que además se centra en este tema como una de sus luchas de campaña que dice que es que hay una dictadura LGTBI que te lo va a quitar todo y tal por suerte como ya os digo bastantes ciudades están intentando están intentando oponerse de hecho hasta ahora la aceptación de las parejas LGTBI lo de lo de admitir a sus hijos en el registro era realmente un poco un vacío legal que estaban aprovechando ciudades como la ciudad de Milán Roma Turín o Nápoles la cuestión aquí es que la extrema derecha no da puntada sin hilo es decir ellos están aquí por una guerra cultural bueno por una guerra cultural y sobre todo como ya sabemos para llenarse los bolsillos pero mientras se llenan los bolsillos van a distraernos con que si la bandera que si las personas LGTBI que si lo malo que es el feminismo y todas estas cosas que usan para distraer para dominarse para caldear el ambiente para generar estigmas sobre los grupos que más están discriminados de la sociedad y aquí como no podía ser de otra manera Giorgia Meloni ha seleccionado a los grupos LGTBI con unos objetivos prioritarios como han hecho sus amados aliados de Hungría y Polonia que tienen al colectivo LGTBI justo en la punta de su pistola y bueno lamentablemente nosotros tememos que esto es solamente el principio porque aquí hay destruir un colectivo reducirlo al mínimo no es un trabajo de un día es decir para que un ciudadano en este caso por ejemplo LGTBI pase de ser un ciudadano admisible a un ciudadano de segunda de tercera o a ser algo prohibido es un proceso lento esto siempre empieza igual tienes que empezar a quitarles derechos muy poco a poco vale sí que nosotros nos tememos que esto es solamente el principio de lo que va a ser una guerra contra LGTBI que por mucho que digan no Giorgia Meloni la moderadita que uy cómo se ha centrado uy qué bien se lleva con Bruselas esto posiblemente va a durar poco porque en lo cultural ella va a ir a por todas y posiblemente veamos un choque más grande si no es que la Unión Europea pues bueno se radicaliza más gracias a la toma del poder de la extrema derecha en sus instituciones a mí me sorprende bastante pues eso que es la idea a Meloni de moderada esta estrategia de cuando entras al poder siendo fascista o siendo de extrema derecha empezar a ir poco a poco es una estrategia que han hecho todos los partidos de extrema derecha cuando han llegado al poder alguna excepción habrá pero vamos Hitler por ejemplo en Alemania desde que llega al poder hasta que empieza a liarla pasaron años pasaron años hasta que empezó a hacer medidas cada vez más contundentes contra los derechos humanos pasaron años o sea no llegó y empezó a crear campos de concentración no fue así fue una cosa muy poco a poco y no 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 no